Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor soberano, la oveja aquí está, que un tiempo perdido siguió la maldad, que un tiempo perdido siguió la maldad. Cantemos todo, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Si, Señor, los ángeles cantan y alaban a Dios. Vamos en este momento a exponer solemnemente el Santísimo Sacramento. Ese Dios que se ha quedado en medio de nosotros, ese Dios que no nos abandona, ese Dios que ha hecho promesa, bendito sea Él, de presencia en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por estar aquí en medio de nosotros. Queremos adorarte, queremos bendecirte y glorificarte. Gracias por haberte quedado en el sacramento de la Eucaristía. Gracias por este momento de adoración que me concedes. Porque tú estás aquí. Bendito seas Jesús. Cantemos todos. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Su espíritu Su espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su espíritu de amor Dios está aquí Dios está aquí Alabado sea Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús está aquí Jesús está aquí Infinitamente sea Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Su espíritu Su espíritu Su espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica hoy Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Creo firmemente que estás aquí Que me ves Que me oyes Y que me amas Te adoro con profunda reverencia Te pido el perdón de mis pecados Y la gracia Para hacer con fruto Este momento de adoración Gracias, Jesús Por haberte quedado en la hostia consagrada Gracias, Jesús Porque tu promesa se ha cumplido Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos Gracias por este momento En que has querido que te expongamos Solenemente en la custodia Para que te adoremos Gracias, Jesús Porque tu carne es verdadera comida Y tu sangre es verdadera bebida Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Estamos ante la presencia de Jesús Con su cuerpo Con su cuerpo Con su alma Con su sangre Con su humanidad Y con su divinidad Dios está aquí El Señor se ha quedado presente en la hostia consagrada Lo creas Lo creas Lo creas o no lo creas Dios está aquí Vamos a testificarlo en este momento Dilo Dios está aquí Dios está aquí Esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo Tan cierto como el aire que respiro Esta es mi sangre Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Su espíritu Su espíritu Su espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su espíritu Si Señor Si Señor Y alabamos Te bendecimos Y te glorificamos En este momento Adoramos tu presencia real en la hostia consagrada Señor Queremos adorarte Queremos entrar en tu presencia No somos dignos No somos dignos de estar aquí No somos dignos de adorarte en la hostia consagrada Nadie es digno Es tu infinita misericordia Es tu misericordia la que nos ha redimido Y la que nos ha traído hasta tu presencia En este momento Queremos adorarte Queremos cantar tu santidad Porque tú eres el único santo Eres santo Señor Santo Santo, santo, santo Tres veces santo Mi corazón me adora Dilo Mi corazón Solo sabe decir Santo eres Santo eres Santo eres Santo Santo, santo, santo Aleluya Señor Señor Santo, santo, santo Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Gloria a ti Jesús, te alabo con todo mi corazón. Hemos venido a alabarte en todo momento y en toda circunstancia, tenemos que alabarte en las alegrías y en las tristezas, en los éxitos y en los fracasos, tenemos que alabarte, que orientar nuestra vida hacia ti. Tú que estás presente en la hostia consagrada, recibe mi alabanza, recibe mi canto, recibe mi plegaria. Vamos en este momento a alabar al Señor, no vamos a pedir nada, vamos todos a alabarle. Bendito seas Jesús, canta con nosotros. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Alábalo. Alábalo. Vine a alabar. Su nombre. Su nombre. Vine a alabar a Dios. Llega Jesús. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambio mi corazón. Cambio mi corazón. Cambio mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esa es la razón. Y esa es la razón por la que digo que. Vine. Vine. Vine a alabar. Adiós. Adiós. Alábalo. 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 Él vino a mi vida en un día muy especial. Llega Señor. Cambio mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que. Vine a alabar. Adiós. Si Jesús. En este momento. Inclino mi rostro ante tu presencia Jesús en la hostia consagrada. No soy digno Señor de estar aquí. No soy digno de adorarte. Oh majestad divina. En este momento quiero recordar. Cuando por primera vez llegaste a mi corazón. E hice de ti. El dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. Por eso cantamos al amor de los amores. Tú eres mi Señor. Mi amo. Tú eres el Dios creador. Señor. Yo soy la criatura. Tú eres el amo. Yo soy el esclavo. Tú eres el padre. Yo soy el hijo. Señor te adoro con mi corazón y con mi vida. En este momento. En este momento. Quiero testificar. Que tú eres mi Señor. Jesús Cristo es mi Señor. Jesús es mi señor. Jesús es mi Señor. Jesucristo es mi Señor Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que vivo que es Jesucristo es mi Señor Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que vivo que es Jesucristo es mi Señor Bendito seas Jesús Y alabamos Señor en este momento Vamos a soltar nuestra lengua, alabar, bendecir y proclamar el nombre de Jesús Alaba al Señor con tus palabras Santo eres Jesús Bendito seas Señor Y alabamos, te bendecimos Eres santo, alabalo, bendicelo, glorificalo Él está aquí, Dios está aquí, alabalo Bendito seas Señor, bendicelo, glorificalo Aleluya, santo eres Señor Aleluya, santo eres Señor Eres santo, alabalo, bendicelo, bendicelo Nuestros corazones, nuestros corazones Nuestros corazones, que alaban Jesús Nuestros corazones, que alaban Jesús Cántale al Señor, Dios está aquí, eres santo Eres santo, alabalo, bendictos, ves santo Te alabalo, Jesús Te alabo, Señor Te bendigo, te glorifico Santo Cristo vive Él vino a mi vida, en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que Jesucristo es mi Señor Él vino a mi vida, en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que Jesucristo es mi Señor Aleluya Jesús Bendito sea Señor, en esta noche Bendito sea Jesús, en este momento de adoración Tan solo di una palabra Tan solo di una palabra Señor Y la salvación y sanación llegará a mí Queremos unirnos al coro de los ángeles Que te alaba, te bendice y te glorifica En este momento que estamos ante la presencia de Jesús sacramentado Queremos cantarte aleluya Alabado sea Señor, bendito sea Jesús No estamos ante la presencia de una imagen O ante la presencia de una reliquia Sino ante la presencia del mismo Jesús Gracias Jesús por esta audiencia que me concedes Gracias Señor por escuchar nuestras oraciones Vamos a cantar aleluya Vamos a cantar aleluya 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 Canta aleluya 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 Mi alma te alaba Jesús Aleluya 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 Eleva la voz, canta aleluya 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 Mi alma se goce en tu presencia Aleluya 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 Queremos en este momento Orar ante la presencia de Jesús Sacramentado Para Él no existe el tiempo Todo es eternidad Queremos orar en este momento Interceder ante Jesús que está aquí Por cada una de sus necesidades Queremos Recibir los regalos de Jesús Las gracias que nos tiene preparado Señor Señor Queremos Pedir en primer lugar Tu amor Señor derrama tu amor Dios me ama Dios me ama Con un amor especial Con un amor especial En este momento Recibe ese amor Recibe la presencia De Jesús Canta con nosotros Dios Dios me ama Dios me am Dios me ama Dios me ama Dios me ama Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, críeme en tu corazón, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, 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 Dios me ama. Queremos orar en este momento Por aquellos que se sienten solos Por aquellos que se sienten tristes Por aquellos que no se sienten amados Por aquellos que han sido ofendidos Y en este momento se sienten humillados Queremos orar por aquellos Que quizá en su infancia Nunca recibieron el amor de sus padres Por aquellos que nunca Fueron abrazados por sus padres Por aquellos que fueron creciendo Sin el calor de sus padres Por aquellos que han tenido que luchar solos Quizá aún Contra la incomprensión de sus padres Hermano, hermana Dios te ama Y en este momento pedimos Que el amor de Jesús Que está aquí presente En la hostia consagrada Llegue hasta ti No importa donde estés O como estés El Señor quiere sanar ese corazón Ese corazón Que no ha recibido El amor y el calor humano Aunque tu padre y tu madre Te abandonen Yo no te abandonaré Dios está derramando su amor En tu corazón Porque Dios te ama Eres precioso para Él No importa lo que te hayan dicho Eres valioso para Él Porque Él te formó Porque Dios todo lo hizo bien Porque Dios todo lo hizo con y por amor En este momento Deja que el amor Sanador de Jesús Eucaristía Entre en tu corazón Y cuando cantes Dios me ama El Señor lo irá sanando El Señor lo va a ir sanando Poco a poco Bendito y alabado Seas Jesús Abre tu corazón Para que el amor Sanador de Jesús Eucaristía Pueda obrar en Él Dios me ama Bendito seas Cántalo con nosotros Y recibe el amor Dios me ama Dilo Cántalo y créelo Dios me ama Eres precioso Dios me ama Eres hermoso para el Señor Dios me ama Dios me ama Dios me ama Siento en el fuego de su amor Dios me ama 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 Sí Jesús Dios me ama Y en este momento Su amor Está entrando en mi corazón Es el amor de Jesús Que se ha quedado en la hostia consagrada Es el amor de un Dios Que derramó hasta la última gota de su sangre Por amor a ti Y a mí Dios me ama Y su amor Me está llenando Dios me ama Y su amor Me está fortaleciendo Su amor Me está llenando Bendito sea Señor Dios me ama Vamos a cantar todos Dios me ama Dilo con nosotros Dios me ama 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 Gloria a ti Señor Dios me ama 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 Queremos orar en este momento Pidiéndole fortaleza al Señor El Señor quiere fortalecerme, sí, sí Fortaléceme, Señor Oramos por aquellos que están atravesando graves problemas Por aquellos que creen que Dios se ha olvidado de ellos Por aquellos que quizá se sienten lejos de Dios El Señor quiere fortalecerte en este momento Pedimos por aquellos que quizá están a punto de quitarse la vida Por aquel que ha perdido toda esperanza Por aquel que ha perdido toda ilusión Por aquel que está a punto de caer Por aquel que está flaqueando En este momento le pedimos al Señor Que lo fortalece Fortaléceme Fortaléceme Pídele al Señor Pídele al Señor Fortaléceme Todo lo puedo en ti Fortaléceme 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 Pídelo con fe Señor Fortaléceme Fortaléceme Pídele al Señor Fortaléceme 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 Fortaleceme, fortaleceme, fortaleceme Pídele la fuerza al Señor, el Señor es mi refugio, Él es el baluarte donde estoy a salvo Yo sé en quien he puesto mi fortaleza, hermano, hermana que estás atravesando momentos difíciles Recuerda que las dificultades nos deben hacer crecer en la fe y en la perseverancia Y ese problema por el cual hoy estás atravesando El día de mañana será el testimonio que vas a estar compartiendo De la fuerza y del poder del Señor Dios es mi fuerza, el Señor es mi fuerza, Él me va a ayudar Voy a salir adelante, porque después de la noche viene la claridad del día Después de la tormenta viene la calma Destrás de la cruz está la tumba vacía de Cristo resucitado Ten fuerza, sé valiente, espera en el Señor Pídele al Señor que te fortalezca Pero pídelo con fe y el Señor te está fortaleciendo Fortaleceme 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 Tú eres mi fuerza, Señor Pídele a Jesús que tú eres mi fuerza, Señor Fortaleceme 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 Recibe la fortaleceme 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 Si no es tu poder, corazón Fortaleceme 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 El Señor El Señor es mi roca El Señor es mi roca Fortaleceme 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 Ánimo Fortaleceme Fortaleceme Yo estoy contigo Fortaleceme Fortaleceme En este momento En este momento ante la presencia de Jesús sacramentado Quien se ha querido quedar en medio de nosotros Queremos pedirle al Señor que entre en nuestro corazón Pedimos por aquellos que se sienten vacíos Por aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesús En este momento te pedimos que abras tu corazón No le tengas miedo al Señor ahí donde estás Abre tu corazón Y vamos a pedirle al Señor que entre en cada uno de nosotros Que tome posesión de nuestra vida Que tome posesión de nuestra vida Que tome posesión de nuestra existencia Señor Entra en mi Quiero recibirte Quiero que tomes Como dueño, como amo Quiero posesión de todo mi ser Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Abre tu corazón Recibe Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Cristo Aleluya Jesús Cristo Entra en mi Entra en mi Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Dame gozo y paz Cristo entra en mí Pídelo con fe Cristo entra en mí Cristo entra en mí Cristo entra en mí Cristo entra en mí Queremos en este momento pedir Sanación interior Queremos en primer lugar Que el Señor Eucaristía saque de nuestro corazón todo odio Todo resentimiento Pidámosle al Señor Que libere nuestro corazón De todo rencor Pidámosle al Señor que lo sane Porque muchas veces no somos felices Porque vamos guardando tantas cosas Hoy ha llegado la salvación a ti Hoy vas a pedir sanación de ese corazón Yo sé que es difícil Sacar todo eso Es difícil Perdonar a aquel que ha querido hacernos daño Aquel que ha querido destruir el matrimonio Aquel o aquella Que ha querido mi ruina Aquel o aquella Que ha querido mi destrucción Sin embargo Hoy el Señor quiere sanar tu corazón Cristo tiene poder Hoy el Señor quiere soltar esas amarras Hoy el Señor quiere romper cadenas de odio Es la Eucaristía quien está haciendo esa obra Ese milagro La Eucaristía tiene poder Y en este momento Pedimos liberación de odios Resentimientos y rencores Cristo Sáname Cristo Sáname Y cuando lo digas El Señor Irá arrancando todo eso De tu corazón Hoy ha llegado la salvación a ti Hay poder en la Eucaristía Jesús Eucaristía tiene poder Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Pídelo con fe Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo sáname, Cristo sáname, pídelo con fe. Cristo sáname, Cristo sáname, Cristo sáname, Cristo sáname. Cristo sáname, Cristo sáname. Le pedimos al Señor que sane toda herida del pasado, que sane toda herida que hay en esos corazones. Quizá experiencias de dolor y sufrimiento, quizá de rechazo. Pedimos sanación para aquel o aquella que fue abusada sexualmente en su infancia. El Señor quiere sanar esa herida. Pedimos sanación por aquel que fue humillado en su infancia. Pedimos sanación en este momento por aquellos corazones que se sienten tristes, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten angustiados y preocupados. El Señor quiere sanar esos corazones. Aleluya, gloria a Dios. Y ante la presencia de Jesús en Eucaristía, pedimos que pase su mano sanadora en esos corazones. Sana, Señor, esos corazones heridos. Sana el corazón de esa madre que se siente sola. Sana el corazón de esa esposa que se siente incomprendida. Pasa tu mano sanadora, oh Señor, sobre esos corazones que han sido heridos, sobre esos corazones que se sienten maltratados, esos corazones que se sienten preocupados y agobiados. Señor, sana en este momento, pedimos por aquel o aquella que no ha logrado superar la pérdida de un ser querido. Señor, sana esos corazones. En tu nombre poderoso, en tu nombre bendito, Cristo, sáname. Cristo, sáname, pídelo con fe. Cristo, sáname. Sáname, oh Señor. Cristo, sáname. Sáname. Cristo, sáname. El Señor está sanando tu corazón. Cristo, sáname. Cristo, sáname. Mi Dios es poderoso. Cristo, sáname. Señor, Jesús. Siente la presencia del Señor. Cristo, sáname. Sáname mi corazón. Cristo, sáname. Cristo, sáname. Cristo, sáname. Cristo, sáname. Hay poder en Jesús. Cristo, sáname. Cristo, sáname. Cristo, sáname. En tu poder se ganó. Cristo, sáname. Cristo sana Cristo sana Sí, Señor Bendito seas, Jesús Gracias por esa presencia tuya, oh Señor Que en estos momentos estoy experimentando Gracias por ese gozo que estás dando a mi corazón Gracias por esa presencia que está llenando y le está envolviendo todo Quiero cantarte aleluya, Señor Aleluya, Jesús Alabado seas, Señor Bendito seas, mi Jesús Canta aleluya Vamos a cantarle aleluya al Señor Porque Él está haciendo la obra En nuestro corazón Ahí donde estás, cantemos todos Aleluya Pero dilo con fe Aleluya Canta aleluya 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 Aleluya, Señor Aleluya 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 Sí, Jesús Bendito seas, Jesús Toda gloria y honra es tuya, Jesús Hace dos mil años Jesús Recorrió las calles De la Palestina Muchos se acercaron a Él Muchos creyeron en Él El Señor llamaba a todos Vengan a mí Los que estén cansados y agobiados Porque yo les voy a aliviar Hoy puedes hacer tuya esa promesa Ahí donde estás Deja que el Señor toque tu corazón Como tocó A lepros Como tocó A aquel pecador Como tocó a tantos Y fueron sanados Sanados en su corazón La gloria La honra y el honor Hijo de Dios Recibeo Toda la gloria, toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe toda gloria y honra, recibe hoy. Toda la gloria, toda la gloria, la honra y el honor. Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Pecó su madre, pecó su padre. No pecó ninguno, porque esta enfermedad es para que tu nombre se glorifique, Señor. Hoy te exaltamos, te glorificamos. Hoy pedimos que por la hostia consagrada sanes toda herida, todo corazón. Sanes, Señor, ese odio, ese rencor, esa situación que ha causado vacío en Él. Amén, exáltate, Señor, glorificate. Glorificate, Señor, para ti la honra, la gloria, el honor y el poder. Hermano, hermana, exalta al Señor, glorifícalo. Gloria, gloria a ti, Señor, Rey de Reyes. Gloria, gloria. Canta gloria al Señor. Gloria, gloria a Jesús. Jesús, el Señor, al recorde, gloria a Dios. Ale, nombre, sobre todo nombre. Nombre, sobre todo nombre. Derrama esta unción, derrama esta unción, derrama esta bendición. Levanta tus manos, glorifica al Señor. Gloria. Gloria a ti, mi Señor. Gloria, gloria a ti, mi Señor. Nombres, sobre todo nombre. Gloria. A tu nombre. Gloria. Gloria. Alabado seas, mi Señor. Gloria. 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 A Jesús, el Señor, al corbeño de Dios. Al nombre sobre todo Nombre Regálale un aplauso a Jesús Rey de regues Señor de señores Al Cordero de Dios Gloria a ti Señor Al nombre sobre todo Nombre A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Gloria a ti mi Jesús Al nombre sobre todo Gracias Señor Gracias Jesús Dale gracias al Señor Ahí donde estás Gracias Señor Por todo lo que has hecho Por lo que haces Y por lo que harás Gracias Jesús Bendito seas Señor Gracias Jesús Hay momento Que las palabras no alcanzan Gracias Jesús Para decirte lo que siento A ti A ti mi buen Jesús Hay momentos Gracias Señor Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti mi buen Jesús Dale gracias al Señor Dale Gracias Señor Que agradezco Por todo Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Gloria a Dios Por todo lo que haces Por todo lo que harás Por todo lo que harás Por los siglos de los siglos Amén Démosle un aplauso al Señor en esta noche, aleluya Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo, mi Dios Sana las heridas Que están en mi corazón, Señor Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Derrámate Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate Derrámate Con poder Derrámate 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena Llena mi ser Llena mi ser Espíritu de Dios Llénalo de ti Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llénalo de ti Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Ven, Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, Señor, paseate, Jesús. Paseate, Señor, ven, Santo Espíritu, renovador. Paseate, Jesús, paseate, Señor, ven, Santo Espíritu, renovador. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate. Bautízate, Señor, bautízate, Señor, bautízate, con poder derrámate. 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 Sáname Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname Señor, sáname, con poder, sáname. Señor llora, un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. ¿Sientes angustia o depresión, miedo, soledad? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona, no vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Sácalo, libera tu corazón en este momento, para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo, como si lo pudieras sentir frente a ti y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora, llora. No contengas tus lágrimas, no las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? ¿A veces sientes que ya no puedes vivir? Siéntelo, siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo. Déjate llevar a través de este canto, que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas solo, escucha esta canción. Cuando te sientas solo, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. Cuando te sientas solo, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Siente tu dolor hermano, siéntelo. Haz intenso el dolor interior, deja que fluyan tus lágrimas libremente. Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Pero si tú empiezas por asumir la realidad De lo que está pasando Piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida En este momento Quizás no fue algo Que estuviera en tu voluntad Simplemente fue algo externo ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor Importa mucho el dolor en sí Lo importante es que te duele No importa si es grande o es pequeño Quizás para los demás Podría ser algo insignificante Pero es valioso para ti Y eso es importante Dale la importancia Que tú estás necesitando en este momento Porque es valioso Porque es necesario Lloras simplemente porque necesitas llorar Pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios Jesús dice en su palabra Vengan a mí los que están cansados y agobiados Que yo los aliviaré Vengan Vengan aquellos que tengan sed Un día Jesús se puso en pie Y le gritó a la multitud El que tenga sed que venga a mí Y que beba Porque del que cree en mí Brotarán de él Como torrentes de agua viva Ahora es importante Que tú en tu corazón le digas Señor Necesito de ti Tengo sed de ti Mi alma tiene necesidad de ti Pero dilo Porque tú lo estás necesitando Si tu vida tiene un vacío Es porque le hace falta a Dios Desprender del corazón Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante Desprenderlo del corazón Si es una persona La que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual Hayas perdido Primero visualiza La imagen de Jesús Visualízalo a él Y mira Entregándole tú a él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones En este momento En sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme Lo prestado Gracias por haberme Hecho sentir Que alguna vez Me pertenecía Pero ahora Ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento Lo desprendo De mi corazón Y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad Que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición Que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé Que todo lo puedo En ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé Que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero Perdonar también A quien me ha ofendido Señor Dame la pauta En este momento Y préstame Por un momento Tu corazón Porque mi corazón Está muy lastimado Sé que a través De tu corazón Yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido Y lastimado No tiene la capacidad De perdonar Pero si tú me prestas Tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré Perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino Y maravilloso Y poder decir A mi enemigo Aquella persona Que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo Te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo Te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Te va ¿Cuántas veces te has dicho A ti mismo O a ti misma No puedo No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar El éxito Y te repetiste Muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo En Jesús Que me da fuerza Solo en Él Puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Porque solamente en Jesús Se pueden lograr Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí No podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón Primero de que puedes Hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos Convencer No es a mi hermano Ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar Convencido primero De que puedo Hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites De tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo Alcanzar Ese no puedo Perdonar Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón De Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabio Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile Perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo De tu corazón Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Que en Él crea No lo se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida De gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere Que tú recibas Esa vida Recíbela Hoy en el nombre De Cristo Jesús Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé Que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo Y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce Y maravillosa Hoy sé Que llenas mi vida En abundancia Que tú viniste Hasta mí Y te dejaste Clavar en una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme Sentir diferente Para eso Llegaste hasta mí Y yo Hoy lo creo Hoy lo quiero decir En mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido Olvidado en mi vida O si he tomado Una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar Mi vida Quiero reivindicarme Contigo Quiero acercarme A ti Nuevamente Acercarme A tu iglesia A orar A aproximarme A tu corazón Precioso Y a sentirte Cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente Tú tienes Palabras De vida eterna A quien puedo ir Solo tú Tienes palabras De vida eterna Y esas palabras De vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio Aún en medio De las sombras De mi vida Te alabo Te bendigo En medio De mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio De las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas Mi Señor Porque yo sé Que tú no permites El mal Si no es Para sacar De él Un mayor bien Por eso Te alabo Y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo Que ha pasado En mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito Y alabado Seas Mi Señor Yo sé Que tú vienes A mí Con los brazos Abiertos Y me vienes A dar Salud Y me vienes A dar Esa vida Abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo Te alabo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video